Hola amigos de la comunidad, hoy les traigo la revisión de Everypedia Everypedia es una Wikipedia descentralizada de hecho es un fork de Wikipedia, así que pueden entrar artículos aquí en Everypedia, el fundador de Everypedia también es Larry Sanger, que también creo, es el cofundador de Wikipedia, entonces ellos intentan descentralizar toda esa información usando la blockchain, y que blockchain está usando están usando IOS, ahora si ustedes no tienen una cuenta en IOS pueden ya usar su Facebook o cuenta de Twitter para ingresar a aplicaciones en IOS como Everypedia entonces si ya tienen cuenta, pueden entrar con Scatter, y eso es lo que voy a hacer yo entonces vamos a autorizar la página, ya estoy adentro, aquí vamos a permitirlo, y se cargan aquí mis datos y actualmente tengo 16 IQ Tokens, y tengo 500 Brain Power, y vamos a ver para qué sirve lo genial es que aquí en Everypedia es que ustedes pueden crear una página ya sin restricciones, como las que tienen en Wikipedia aquí pueden crear cualquier artículo, cualquier artículo que ustedes deseen entonces es muy muy genial, sin restricciones, pueden editar su propio contenido y todo lo demás si no tienen Everypedia, aquí ponen obtener IQ que es el token, y pueden obtenerlo desde las exchanges entonces aquí pongamos como luce pongamos un lugar conocido pongamos un mosquito y aquí vamos a ver cómo es la wiki de Everypedia entonces aquí tenemos aquí tenemos algunos organizadores que nos va a llevar a la información que nosotros necesitamos y muy genial entonces si ustedes quieren editar, van a la primera parte y pueden aquí en el lápiz pueden editar o pueden votar los votos, ustedes van a votar con sus IQ Tokens, con Brain Power para aceptar los cambios que han hecho en una wiki de esa manera los que tengan más votos la wiki que tenga más votos va a ser aceptada para los cambios muy genial entonces si ustedes quieren crearse una página pueden crear página ponen el título pongamos otra ciudad pongamos cuenca y entonces aquí está buscando duplicados para ver si no hay otras parecidas una vez que lo busque va a aparecer aquí vamos a poner una, crear una página y van a poner van a poder ya escribir información sobre esta ciudad y una vez que terminan ponen, tienen que incluir al menos una referencia una referencia y luego ponen enviar y luego tienen que tener Brain Tokens para publicar entonces aquí vamos a poner en Brain y aquí tenemos lo que dice Brain Power que se congela su IQ Tokens por 21 días y tienen Brain Power la misma cantidad de IQ Tokens esa pueden ustedes votar pueden crear páginas pueden crear muchas cosas a medida que hagas páginas propongas ediciones y votes sobre las propuestas de artículos consumirás Brain Power sin embargo hacer ediciones exitosas y votar por el lado ganador de una propuesta generará recompensas en IQ no en Brain Power por lo tanto puedes generar más Brain Power y cualquier ganancia apostando el nuevo IQ que acabas de ganar cada propuesta de edición requiere un mínimo de 50 Brain Power en este momento para evitar spam y ediciones de mala calidad entonces ahí tenemos yo ya congelé tengo que esperar 21 días y tengo 500 IQ Tokens congelados ya puedo yo votar y si y si esa edición es aceptada puedo ganar yo IQ Tokens muy genial y aquí pueden crearse ya una página sin restricciones de alguna de cualquier tema y es genial espero que lo prueben y si tienen más dudas o información o o o quieren algún otro tutorial de cómo crear wikis en Everpedia usando la blockchain háganmelo saber bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos vamos a ver